Hola, mi nombre es María Victoria de María, soy de Buenos Aires, Argentina. Realmente recomiendo Touring Perú, la verdad que la atención fue excelente, se contactaron conmigo en todo momento, me esperaron en el aeropuerto, me trajeron de vuelta, me llevaron al hotel. Los tiempos siempre muy buenos, muy puntuales, la excursión excelente, fuimos a Machu Picchu y la pasamos genial y la verdad que la coordinación fue espectacular, así que sí, claro, que lo recomiendo, con mucho gusto y gracias por este viaje.